Muy bien, iniciamos nuestro segundo segmento establecidos en el punto de espera de la pista 3.5 del aeropuerto de Quito, lo primero que haremos es calibrar el altímetro, podemos aplastar la tecla B del teclado, miramos que no haya tráfico, encendemos las luces de despegue, apagamos las luces de taxeo, la luz blanca de strobe y nos cercioramos que los indicativos de abrocharse los cinturones y de no fumar estén encendidos, armamos el autotrust, verificamos los autobreaks en RTO, vamos a soltar el freno de parqueo, damos un poco de potencia a los motores, de manera que la vía inicie su movimiento. ingresamos a la pista y nos alineamos. Iniciamos la carrera de despegue, dándole más o menos la mitad de la potencia a las turbinas hasta que se establezca, y en ese momento aplastamos la tecla EPR, con lo que el avión ajusta la potencia a la requerida para el despegue. Vamos chequeando el comportamiento de las turbinas, las velocidades y la alineación a la pista. Al llegar a la velocidad de rotación, levantamos lentamente la nariz. Levantamos el tren de aterrizaje. Vemos como el botón de autobreaks se pone en OFF automáticamente. Sequeamos siempre la velocidad. Aplastamos el botón de speed, de tal manera de poder calibrar una velocidad más baja, para que el avión no dé giros con radios demasiado grandes. Ponemos 220 nudos y así logramos un mejor ajuste a la salida publicada. Quitamos en este punto flaps. Y vemos que al haber aplastado el botón de la velocidad, la luz en el botón de VNAV se apaga. Eso quiere decir que el avión se ajustará a la velocidad que pusimos ahí. Muy bien, los flaps han sido levantados. El avión se está dirigiendo ahora al NDB de Azkazubi y está incrementando su velocidad y ajustando la tasa o la rata de ascenso de la mejor manera. Ahí tenemos una vista panorámica de la ciudad de Quito, el escenario de Boris Forero con el volcán Pichincha y el aeropuerto. Muy bien, estamos llegando entonces ahora a Azkazubi. El avión comienza automáticamente a hacer el giro ya que el nav está activado. Vemos que se va a pasar del punto Azkazubi y el avión va a tratar de regresar a la línea que está entre Azkazubi y Monjasur. Para que no haga unas S, programaremos que vaya directo a QMS. Abrimos el FMC. En Lex, aplastamos el botón izquierdo de QMS, lo tenemos ahí abajo. Y el momento en que estemos más o menos alineados a QMS, aplastamos el, le ponemos arriba mismo en el botón superior izquierdo. De tal manera que el avión desde ese punto se dirigirá directamente al VOR de Monjasur. Ok, hemos pasado los 18.000 pies, estamos llegando a 19.700 pies, calibramos el artímetro estándar y activamos el VNAV. De tal manera que el avión va a acelerar a su velocidad de ascenso normal, apagamos las luces de despegue y quitamos el anuncio de abrocharse los cinturones. El avión continúa su ascenso hasta el nivel de vuelo 210. Miramos la frecuencia del VOR de Manta, que es 113.9, para ponerla en el nav 1 de nuestra aeronave. Y vemos que estamos a 137 millas de ese, de esa radio ayuda. Estamos establecidos en 210 y a una velocidad de 300 minutos. Ponemos esta misma frecuencia del VOR de Manta en el nav 2. Y podemos ver que ambas agujas ahí abajo a la izquierda señalan hacia el mismo punto. Continuamos con nuestro vuelo. Bien, estamos a 28.6 millas de la intersección Orola y más o menos a unas 10 millas de nuestro punto de inicio del descenso. Eso lo podemos ver en pantalla de progreso en 2 top of descent. Como habíamos visto ahí en el descenso, tenemos que llegar a 2000 pies. Entonces ingresamos 2000 pies ahí en altitud. Con eso el avión automáticamente adecuara su tasa de descenso para llegar a 2000 pies al punto 8 millas fuera del VOR de Manta. Llegando al top of descent, vemos como el avión baja la nariz y comienza entonces el descenso. Estamos a 17 millas de Orola y vemos la línea verde que nos indica el lugar donde llegaremos a los 5000 pies como habíamos programado para la intersección Amari. Durante el descenso tenemos que cuidar la velocidad. Vemos que está puesta una velocidad de 190 nudos, se puso automáticamente, ya que estamos en modo totalmente automático. Pero tendremos que irla controlando a que el avión no sobrepase la velocidad permitida. Muy bien, vamos a poner la frecuencia del ILS de la pista 2.4 y el rumbo en el NAB 1. 235 grados y la frecuencia es 110.1. Muy bien, abriendo el FMC, BNAF, la siguiente página, la página de CLIMB. Ahí está la altura de transición, la cual la vamos a poner en 3000 pies, que corresponde al valor vigente para el aeropuerto de Manta. Y continuamos con nuestro descenso. Terminamos el segmento 2, el tercero contendrá el aterrizaje. Hasta pronto.